¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? Edis Opetancur, el profesor Telsabor, hoy con ustedes trayendo una sesión especial en el momento que debemos como parar y tomar en cuenta todas las actividades pasadas en donde hemos ya trabajado o de pronto no. Es importante mirar este trabajo realizado y fortalecer un poco más el trabajo musical porque se vienen las muestras musicales. ¡Así que vamos allá! Bueno, se viene a veces en la vida momentos en los que hay que tomar pausas y tomar las cosas con calma. Sabemos que esto ha sido un momento diferente en nuestras vidas, mas no lo veamos como una dificultad, sino antes un momento para fortalecernos, para mejorar. Hemos recibido diferentes actividades de diferentes maestros, docentes o profesores de la Fundación Nacional Batuta, tanto en lo psicosocial como en lo musical. En ellas hemos trabajado el ritmo, lo auditivo, lo corporal, la técnica vocal y las áreas instrumentales. Así como también hemos trabajado la parte de lectoescritura. Estas herramientas nos han fortalecido y estas herramientas nos han dado elementos importantes para hacer nuestro trabajo en casa. Pero en ocasiones del trabajo no hemos recibido la respuesta de parte tuya que merecemos. ¿En qué sentido? En que esas actividades nos nutran, en que tú nos des tu alimentación con un video o con una imagen. Se ha quedado corto esto y por eso hemos decidido que es el momento de tomar una pausa. Para este trabajo de estas semanas que vienen vamos a hacer un replanteo, un refuerzo, enviando unas actividades que ya hemos realizado, en especial de las canciones que vamos a mostrar en la muestra musical. Entonces cada grupo tendrá ese refuerzo de esa canción que deseamos presentar, porque ya vienen es un trabajo como de demostrar eso que tú has realizado. Entonces el trabajo vocal, el trabajo auditivo, el trabajo del instrumento que se requiera. Si todavía no tienes la plantilla, si todavía no tienes la flauta de cartón, pues es el momento para que vuelvas y retomes y nos envíes eso que tanto, tanto esfuerzo ha tomado para compartirte con mucho cariño todas estas actividades. Entonces, ¿qué debes hacer? Suscribirte a nuestro canal, revisar, revisar las listas de reproducción y nosotros en los WhatsApp también estaremos enviando esos links nuevamente de las canciones a las que nos vamos a enfocar. No olvides que ese trabajo y esa respuesta tuya es muy importante para nosotros. Sabemos que lo académico también y que el colegio es lo primero que le estás dando uso de razón para poder fortalecerte, pero nosotros con mucho cariño y con la música hemos querido acercarnos a ti y a tu familia de una manera positiva para que esas imágenes de tu hogar se vean representadas en lo musical. Entonces te esperamos nuevamente y debes estar atento a la siguiente sesión. ¡Un abrazo!